Aquí me encuentro con la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, a propósito de este paro que viene en algunos sitios de la ciudad, sí sintiéndose en la población. ¿Qué evaluación a esta hora de la mañana la alcaldesa tiene de este paro que se ha convocado? El paro que ha convocado un sector de los propietarios de combis, evidentemente se ha sentido un poco en algunas zonas de la ciudad. Lo que les puedo decir a esta hora de la mañana es que la ciudad está tranquila, está tranquila, que hay seguridad y que salvo dos pequeños incidentes, muy temprano en la mañana en Jicamarca, en San Juan del Urigancho y otro en el ingreso de Huaycán, que fue resuelto por la policía, no ha habido nada. Ha habido un temor en algunas líneas y les quiero decir que, por ejemplo, el chino ya salió, no, no de la Dinoe, sino que la empresa del chino ha salido. Y eso acaba de salir porque son empresas que tienen un poco de temor de que les pueda pasar algo porque los que están detrás del paro podrían haber utilizado la violencia. Salgan tranquilos, no hay ningún problema, las personas están yendo a trabajar, están yendo a estudiar, hay 5.000 policías en la ciudad, están todos los puentes vigilados, así que estamos en orden. Eso es importante, alcaldesa, porque yo vengo, por ejemplo, de cubrir aquí en Puente Atocongo y más hay taxistas que microbuseros o choferes de cómpics. Y me decía uno de los choferes que, obligado, tenía que salir a trabajar con el miedo a que alguna represaria pueda salir por parte de sus compañeros. Claro, pero no hay ningún hecho de violencia, no hay ningún tipo, toda la seguridad está garantizada. Yo estoy desde las 4 y media garantizando que en cada punto la Policía Nacional esté cumpliendo con su deber, lo está haciendo. Así que el General Sanguinetti, mis respetos y mi agradecimiento porque se comprometió ayer conmigo y con la ciudadanía y ha cumplido. Así que, tranquilos, les repito, empresas grandes que tienen buses grandes, están saliendo ya en este momento, han visto que no hay ningún problema, que no le va a pasar nada a sus unidades. Tranquilidad. ¿Cuál es el meollo? El meollo del asunto es una ordenanza sobre el bus patrón. El bus patrón es un bus de 12 metros, es un bus que vamos a tener en Lima a partir de enero del 2013, de todas maneras, y que usa un combustible que es el Euro 4. El Euro 4 es un combustible que es mucho más limpio, contamina menos. Quiero decirles que si en Lima diariamente se nos mueren 3 niños por enfermedades broncopulmonares relacionadas a la contaminación del aire, nosotros tenemos que hacernos cargo de eso y tenemos que tener un combustible limpio. ¿Qué pasa? Que quienes compran combis y son recién compradas creen que nosotros los vamos a obligar desde el día de mañana a cambiar. No, no es así, es a partir de enero del 2013. Y en segundo lugar, que sepan también que estoy ordenando que se cree, y ayer lo anuncié, un fideicomiso de 25 millones de soles este año para el chatarreo, con lo cual van a tener incentivos para poder cambiar sus unidades. Ahora, alcaldesa, ayer tuve una frase muy dura y parecía contundente, es decir, hoy se acaba el fin o se acaba el caos, se acaba el caos en el transporte urbano. Lo que yo dije ayer y lo ratifico hoy, hoy empieza, no es cierto, el fin del caos. Hoy se inicia una nueva etapa de orden en el transporte público. No va a ser de la noche a la mañana, pero con el bus patrón, con los 4 corredores, además del Metropolitano 1, del Metropolitano 2 y del tren eléctrico, y esos 4 corredores son en Próceres, en Panamericana Norte, en Javier Prado en La Marina, en Angamos Ejército, con esos rápidos vamos a cubrir el 25% de la demanda de transporte de Lima, y eso va a cambiar por completo el panorama de este transporte congestionado y contaminante que hoy día tenemos. Usted va a seguir chequeando por toda la ciudad. Estoy haciendo recorrido, por supuesto. Así, terminamos este enlace desde aquí con la alcaldesa de Lima, Susana Villarán. Muchas gracias. Gracias a usted. Adelante con ustedes.